El número 19 queda afuera y vamos con el bueno, es el tercero, vamos a ver quién se va a llevar esta Ramona. El número 16 es el ganador de la botella. El número 16 es el ganador de la botella. La sentado y el nuevo sultán en 350 yardas. Terreno que pisan estos hacen historia. El centro es la mejor de la suerte, primo, primo. Tercia, tercia. El centro es el ganador de la botella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!